Bienvenidas y bienvenidos, País al Día. Noemí Uchigo es una lideresa quipche que viene impulsando el desarrollo social y económico de 45 mujeres nativas en el distrito loretano de Tigre, cerca de la frontera con Ecuador. Tras capacitarse de forma permanente en el tambo 28 de julio del programa País en la provincia de Loreto, promueve la participación de mujeres en ferias artesanales y agropecuarias con el fin de que generen sus propios ingresos para la canasta familiar. De esta forma se reducen las brechas de desigualdad de género en la Amazonía. En Junín, Delmer ingresó a la Universidad Nacional del Centro del Perú luego de prepararse de manera virtual durante más de un año en el tambo San José de Apata del programa País en la provincia de Jauja. Con apoyo de la gestora de esta plataforma de servicios, que está ubicada a casi 3.800 metros sobre el nivel del mar y cuenta con internet, el joven estudiante se inscribió en beca 18. En la semana postuló a la carrera de Ingeniería Eléctrica, logrando ocupar el quinto lugar entre 392 postulantes. Cerca de 150 niñas y niños de comunidades rurales en Apurímac fortalecerán su desarrollo educativo y comprensión lectora mediante las bibliotecas escolares que se vienen implementando en 21 tambos del programa País en la provincia de Abancay, Andahuaylas, Aymaraes y Chincheros. Esto es posible gracias al trabajo articulado con Cáritas Abancay y el apoyo de la Asociación Madre Coraje de España, que provee los libros y materiales de escritorio a estas comunidades. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Siempre con el Pueblo Gobierno del Perú